Y ciertamente hay una posición bien clara. Desde luego el 8 de marzo es un día de reivindicación necesaria, pero la manera de cómo reivindicar este año debe cambiar y no puede ser en la calle de una manera masiva, porque no se dan las circunstancias de carácter epidemiológico para que sea así, pero creo que hay otras alternativas. Y desde luego nosotros pensamos que hay que explorar con los organizadores, con las asociaciones organizadoras, otro espacio reivindicativo y que no sea el espacio de la calle, porque en este momento estamos en una situación absolutamente aún difícil. Y por tanto creo que debemos tomar todas las medidas oportunas para que no exista un peligro que podemos evitar.